Música Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento a este día viernes 26 de febrero. Hoy no tenemos ningún nuevo caso positivo y tampoco hay ningún vecino recuperado, por lo que en todo el partido de Capitán Sarmiento siguen siendo 5 las personas con el virus positivo confirmado en seguimiento. Hay un vecino internado en el Hospital San Carlos, afortunadamente no se encuentra utilizando ningún respirador. Son 9 los hisopados enviados a analizar, aún no han llegado los resultados. 19 vecinos permanecen aislados en forma preventiva. 931 personas han contraído el virus desde el comienzo de la cuarentena, de las cuales 904 se han recuperado. 2.303 es la totalidad de hisopados realizados hasta el momento. Y como todos sabemos, lamentablemente, 22 personas han fallecido con el virus positivo. Hasta aquí actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento, según el informe del Comité de Crisis a este día viernes 26 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!